Cae la madrugada y la noche acaba de empezar La energía está elevada, luces apagadas Solo la luna Está acelerado el ambiente, el humo me sube la mente No te pongas impaciente, bájamelo Bailando entre la gente, el sube y baja me prende Está demasiado caliente, bájamelo Dale lento, tócamela más lento El ritmo me está encendiendo y sé que te está quemando Dale lento, un poquito más lento El ritmo lo tengo adentro y siento que está vibrando That's why I keep to myself, I don't need to be bothered By your negativity, don't even bother Level that tone, I ain't your daughter Bitch, I was raised by Caribbean water Sigo moviendo como una ola Suave la vía y yo llego sola Sigo moviendo como una ola Feel the light of the day Dale lento, tócamela más lento El ritmo me está encendiendo y sé que te está quemando Dale lento, un poquito más lento El ritmo lo tengo adentro y siento que está vibrando In an exhale one time, align your breath with mine Under an open sky we fly In an exhale one time, align your breath with mine Under an open sky we fly Dale lento, tócamela más lento El ritmo me está encendiendo y sé que te está quemando Dale lento, un poquito más lento El ritmo lo tengo adentro y siento que está vibrando Desgastando la vía y yo llego Gracias por ver el video.